¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy porque el día de hoy estamos de vuelta con un nuevo video, un nuevo jueguito de terror. La verdad es un juego bastante popular ya que es como una franquicia de historias de terror basadas en hechos reales, algo así más o menos. Y hoy vamos a jugar el capítulo 1 que es Home Alone The First To Phantom. Entonces pues vamos a ver qué tal, el juego es bastante corto, entonces pues vamos a ver si nos asustamos. Y si eres nuevo en el canal dale like al video, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te dice que es un nuevo video, claro que sí. Y pues aquí abajito en la descripción te dejo todas mis redes sociales para que pases y investigas si gustas evidentemente. Entonces pues amigo, ponte cómodo que la diversión empieza. ¡Corre video! Y bueno amigos, aquí estamos en el primer episodio de First To Phantom que es Home Alone. Estos de acá pues aún no los tengo, los iré consiguiendo, entonces pues dale, vamos a ver qué. Dice que dura 20 minutos. Here's To Phantom, episodio 1, solo en casa, julio 12. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa aquí. I don't know. I don't know. El verano, algo pasó en el verano. Ay, ay, ay. Ah, ok, que creo que los papás se fueron de viaje una semana y lo dejaron solito. Que trataba de dormir pero se levantaba carrito. Claro, ufa, nos despertamos. Uf, ok, nos levantamos a las 8 de la tarde. Uy, amigo, ¿por qué tiembla? O soy yo. Ya, era yo. Amigo, estaba temblando todo. Ay, amigo, prendí la radio sin querer. Puta madre, amigo, había prendido la radio sin querer. Qué miedo. I didn't have homework. Ok, no tenemos tarea. Entonces pues nos levantamos de la silla. Un mensaje. Tres mensajes. Eh, no necesitamos ordenar nada. Me, you, eh, nos dejaron mañana hasta mañana que miremos el refrigerador. Ok. Esto puede entrar aquí. Puta madre. Esta es la habitación de mis papás. Pero no se ve un reverendo culo. ¿Dónde está la lasaña? ¿Cuál de todas estas es la lasaña? Galletas. Esta. Eh, la caliento o no. Ah, listo. Vale. Acabo alentando. Uy, mira, hay chocapic ahí. Choki, choquipic. Vale. Amigo, ¿por qué todo se ve tan putamente oscuro? Joder, bro. No veo un... No veo nada. ¿Ya está mi comida? Cómo me, cómo mi comida. A ver, cómo, 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 cómo. Vamos a ver tele. ¡Uy! Sí, nos sentamos a comer. Ah, mira. Así comemos. La miramos y comemos. Am, am, am. Mientras vemos la tele. Am, 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 am. No, amigo. ¿Qué lasaña? Sleep. Tengo que ir a dormir. Mason, Mason Oliver. Ya te leo, Mason. Dame un segundo que tengo que lavar. Eh, dice, eh, Mason. I have to call if you meant something just come up. Ah, ¿cómo? ¿Que va a venir Jessica? ¿Viene Jessica o algo así? Y casualmente no hay ningún interruptor en la maldita puta casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo subir las escaleras como una persona normal? A ver. Sí se puede, bro. Sí se puede. Sube. Terrible. I saw remiles would see... Ah, ok. Que iba a venir, pero no vino a la final. O algo así, ¿no? Mimimos. I remember I hide. Ah, ok. Necesitamos hacer la tarea. Y luego ir a dormir, ¿no? Hacemos tarea. ¡Épico! Como unos niños buenos. 12 y 38 de la mañana. Eh, ok. Creo que ya podemos ir a mimir. Mom. Y aquí nuestra mamá nos dice... Eh, dice que no nos levantemos. O que no nos quedemos despiertos hasta tarde. Es verdad. No te quedes despierto hasta tarde. Ah, to hear from Mr. Paula. Bueno, creo que tenemos que hacer algo con Mr. Paula o algo así. No lo sé. Vamos a mimir. No nos interesa. Momimos. Uy, escucho mis latidos. Nos tenemos que levantar por agua. Pero, amigo, no podemos prender la puta luz, ¿no? ¡Joder! Esto ya empieza difícil, duro. Pero no importa. ¡Ay, ay, 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 ay! Dios mío, esto es muy... Ah, necesito un vaso, ¿no? O algo así. Toma un poco de agua, bro. No veo nada No veo nada Nada de nada Puta madre, amigo, no veo nada Y me pone nervioso no ver nada, amigo Aquí debe haber agüita Aquí, vale, nos la tomamos Eso, toma agua, toma agua Terrible, amigo Yo soy de las personas que llevan toda la cama Para no tener que volverse a levantar ¿O tenemos que mirar por acá? ¿Por qué podemos mirar por acá? Nada, amigo, me da un mal rollo que... O sea, todo tan silencioso, bro No puede ser nada bueno, amigo Siento que me voy a cagar en un momento así tan... ¡Pum! Porque me da ese silencio, bro Entonces tengo que hablar súper duro para no asustarme ¡Ay, ay, ay, algo me persigue! No, 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 la dejé abierta Ya tomé agua, ya tomé agua Mi mamá me mandó una imagen ¡Ah, mames! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡I don't! ¿Cómo le mando un mensaje a mi mamá? ¡I don't know! No lo sé ¿Qué le puedo mandar a mi mamá? ¿Cómo le mando un mensaje a mi mamá? ¡Help me! ¡Help me! Mami, si estás viendo a alguien afuera ¿Por qué no mandas a la policía? ¡Joder! ¡Help! No quiero tener que bajar a mirar Esto va a estar feo Esto no me gusta ¿Cocú? ¡Uh, amigo! Escucho mis latidos durísimo, eh No, mames Esto va a estar feo, eh ¡Hello! ¡Ay! ¡Ay! ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no hay nadie aquí ¡Ah, no, madre! ¡Puta madre! Nada, durísimo ¿No tenía que abrir la puerta? ¡Puta, mi corazón! ¡Ay, Dios mío, mi corazón! Creo que algo hice mal, amigos ¡Puta madre, algo hice mal! Bueno, vamos de nuevo Bueno, amigos, pues fallamos una vez No sé, siento que algo hice mal porque No lo sé, amigos, o sea Tal vez no debía haber abierto la puerta Entonces, pues, simplemente le vamos a volver a dar Entonces, pues, vamos a ver qué onda Nos levantamos ¿Soy yo o ahora hay más luz? ¿Hay más luz, no? Bueno, teníamos que Ir a comer, me parece a mí Si, joder, ahora hay más luz, ¿por qué más luz ahora? Está bueno Vamos a comer, ya sabemos cómo es esto Básicamente vamos a hacer una especie de speedrun Calentamos la comida Pero ahora hay más luz, me gusta ¿Por qué hay más luz? ¿Tenía que morirme para que hubiera más luz? ¿O qué verga? No lo entiendo Pero bueno ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¡Ah! Esto es una puerta trasera Tengo piscina ¡Narraduro! ¿Y esta? ¡Uh! Todas las puertas se pueden abrir Mira un coche ¿No me puedo ir a la verga en el auto? Como que el personaje a veces como que pega saltitos, ¿no? Bueno, la comida ya está lista Vámonos, nos vamos a comer viendo la tele Eh, prendemos la tele Uy, amigo Me asusté Prendemos la tele Nos vemos nuestro programa ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Y comemos lasaña Claro que sí A ver ¡Epa! Ahora nos levantamos Apagamos el televisor Y nos vamos a dormir Bueno, ahí nos dice que Que cool Que no va a venir Y que Y que le den Y ya, básicamente eso Dejamos eso ahí Ahora vamos a hacer nuestra tarea Como unos buenos muchachos que somos, amigo Como Como buenas personas Como buenos estudiantes Dale, bro No hay problema Yo hago la tarea solito Cerramos esto Porque sí Porque somos Porque nos da pánico, básicamente Pero nos ponemos a hacer nuestra tarea ahí Hay cinco horas haciendo la tarea De chill De chill De chill Como unos buenos estudiantes Claro que sí No levantamos Ya no quiero hacer más tarea Y nos dormimos ¿Qué pasa si traigo el agua conmigo? ¿Sabe? Pregunta seria O sea, si voy por el agua En vez de bajar ahorita, bro Simplemente Cojo esto Y Me la llevo para el cuarto Para no bajar ¿Se guardará ahí conmigo? ¿O no? Vamos a ver Cerramos y nos acostamos a dormir Mira, dejamos el agua aquí Ahí está el agua ¿De acuerdo? Para no tener que bajar Joder Igual y si tenemos que bajar No lo sé ¿Qué me pone medio? Me da medio Cagada ¿Sabes? Me da culillo ¿Quieres un poquito de agua? Aquí tengo el agua para ti No mames No mames No la puedo recoger Malditos Son unos genios Sabían que íbamos a pensar en eso Bueno, pues vamos por el agua Y esta vez no le abrimos la puerta Sino que lo vemos y nos sumo Nos vamos a la verga Nos vamos a la verga Tomamos agua Uh, qué buena el agua Uh Uh, listo Ya tomé agua Ya tomamos mucha agua Ay, dejé la puerta al refrigerador abierta Pues la cerramos Y nos vamos a dormir Corre a la verga, güey Corre, corre, corre Siento que me persigue Niño, corre Uh Cerramos Y dormimos Ah, nos escondemos Ay, no Nos mandó la imagen Yo no soy, amada Manda a la policía Bueno, vamos a mirar Vamos a mirar al señor por ahí Y después de mirarlo Subimos y nos escondemos De acuerdo Como unos buenos niños Ahora no, mamá ¿Qué dice mi mamá? ¿Cómo, cómo cierro la imagen? Dice que nos escondemos Ah, terrible Un pervertido Es un pervertido El niño Corre a la verga Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mamá, mamá Llama a la policía, mamá Mamá, llama a la policía Que alguien me ayude Nos escondemos Silencio Uy, amigo A la verga Nos rompieron un vidrio Se nos metieron, mamá Se nos metió a la people Ay, nos están timbrando ¿Quién es? Eso me pone nervioso ¿Quién es? La puta madre Mom ¿Cómo que es mamá? Digo que es Paula O algo así ¿Cuál Paula? Paula Ay Uy No, mi amigo Lo lamento Hoy no hay servicio Uh, 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 uh Yo no iba a pasar por ahí ¿Cómo Paula va a entrar a mi casa, bro? Que le den a esa cosa que estaba ahí Yo me quedo aquí debajo de la cama Me quedo aquí hasta que llegue la policía No Yo no abro la puerta ¿Cómo que Paula? Me da pedas Uy, la policía Policía, llueve La policía La policía Ah, la policía Help me Sobrevivimos Policía Ahora sí abrimos la puerta, ¿no? Ay Puta, esto da miedo Qué grande ¿Me llevas? Paula Te ves muy sospechosa Lo hicimos Uh, honestamente pensé que me iba a llevar más tiempo No lo sé, amigo Qué susto Qué miedo Qué mala Qué mal rollo, honestamente Pero pues bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así pueden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que subo un nuevo video Claro que sí Y pues por aquí abajito Les dejo todas mis redes sociales Para que pasen y me sigan Y pues nada, amigos La verdad me gustó bastante el juego Y ya iremos trayendo los otros capítulos Claro que sí Y pues nada, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Un abrazo Y un beso Hasta la próxima Bye, bye Corte Corte